¡Hola! Bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les tengo 20 ideas de outfits aplicando todas las tendencias de este primavera-verano 2019. Y recuerden que en la parte de abajo les dejo todos los links de las prendas que usé que siguen en venta. Así que ¡vamos con el video! Los colores neón están muy de moda y se vale combinar dos colores neón siempre y cuando el resto de tus prendas sean colores neutros o podrías usar también jeans. Pero mi color favorito de esta temporada es el amarillo y me encanta cómo se ve con estampados tartán o con bichí. Si no te gustan los colores llamativos prueba con un look monocromático, son súper favorecedores para vernos más altas y estilizadas. Otro color que estará de moda es el coral. A mí me gusta mucho llevarlo en accesorios y ahora hablemos de los tejidos. Se va a llevar muchísimo el crochet y es muy fácil usarlo si lo pones encima de un crop top blanco o de estos tops en forma de bandita que están tan de moda. Los metalizados se resisten a dejarnos. Mi falda es de Zara y si buscas algo un poquito más llamativo para la noche, este vestido de Shein te va a encantar. O si quieres usar esta tendencia de día, yo te recomiendo mucho que sea en una sola sección de tu outfit como en esta playerita. Otra tendencia que se resiste a dejarnos son los trajes astres. Este también de Shein es bastante ligerito, ideal para el verano. O si buscas algo todavía más fresco, también vamos a encontrar mucho este tipo de sacos que son vestidos a la vez. Los pantalones estilo cargo están de regreso y todo lo que se ha inspirado en lo militar. Para hacerlo un poquito más femenino, combínalo con tops más ajustados. Ahora vamos a hablar de los estampados. Vamos a seguir usando muchísimo el Animal Print. Les hice todo un video explicándoles cómo usar esta tendencia. La manera más fácil es combinarlo con colores neutros, pero también se ve súper lindo si lo combinas con tonos rojos como lo hice en este maxi vestido que creo que es una de mis prendas favoritas de esta temporada y también es de Shein. Al igual que este otro vestido que tiene otro print que está muy de moda, inspirado en mascadas, como estilo Versace, Hermes, pero a un precio bastante accesible. Y bueno, ¿qué sería de la primavera-verano sin flores? Pero esta vez las vamos a ver con un toque vintage y en blusas bastante vaporosas como lo es esta de Zara que me encanta de un solo hombro que es bastante fresquita y de zapatos vamos a ver muchos platforms que son bastante cómodos y nos dan altura. Si eres un poco más atrevida y trendy, yo optaría por los Ugly Tat Shoes. Entonces, prueba combinarlo con un outfit bastante simple y vas a ver cómo cambiarás tu opinión si es que no te gusta. Otra de las tendencias más fuertes en accesorios son las bolsas de paja. Se irán de moda. Esta no la compré en una tienda, la hicimos en un video aquí en el canal que se los dejo en la parte de arriba. Pero también puedes comprársela a un artesano como lo hice con esta bolsita, así apoyamos también la economía local. Y para el final, deje lo mejor, un outfit combinando muchas tendencias. El color amarillo, telas satinadas, acid wash jeans y bolsas con asa corta. Sí, yo sé que fue mucho. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video de moda. Bye!